...que prácticamente todos sois amigos, a los que querían muchísimo, y que se arregla con ellos. ...que os haya gustado, o a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Entonces, pues vamos a comenzar. En aquella asignatura que se llamaba lengua, literatura y en la métrica, las clases de poesía, el terteto, el cuarteto, la décima, la estudiedad, los sonetes, los tolos, los cambote, el verso libre, y se os hablaba de la poesía y de los poetas. Era una enseñanza narrativa, que iba agotando de la cura a los jóvenes estudiantes de medicina, patezados para los hermosos tiempos sexuales. A mí siempre me dejaban como, en un espejo de misterio, las canchas, aquellos antiguos y con los textos literales, ...descritos en los unidades de la palabra popular González, que era incómodos de las madrugías y líneas, a modo de escribir. Luego, y luego después, recuerdo que de ese libro que me gustaría, y de ese libro que me gustaría, y de ese libro... ...que me gustaría conocer luego de ese libro, que yo voy a leer, es un libro amoroso. Amoroso lleno de identidad de la generación personal, entre la buena, la neta, y el punto que me trae, un éxito de las dos, que es madre. Amoroso lleno de identidad de la generación personal. He querido seguir el curso de identidad de la generación personal y he preferido hacerte una carta para la generación, Amor y Consuelo. Querida Consuelo, cuando te vistes que sí podías escribir el libro para tu novio, un sitio para tu novio, te dije que sí en el teatro se sentí una carta para tu novio. Es el libro que las abuelas terminamos, donde nuestros libros salvamos. De cuando nuestros libros son sus palomistas de las mayores historias y azarcas, y se convierten en leer, por la alegría, nuestros pueblos y para la alegría. Suélteme, 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 arraigada en la tierra. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, como las personas que me han perdido la palabra, agradecer a Consuelo por su valable invitación, por generosa invitación a que yo esté presente, y también a participar en el libro con un texto sencillo, modesto. Es un libro de amor, como es un acto de amor también, en que en otra dependencia de donde nos encontramos, está haciendo también con las personas, pero está pasando mal. Y voy a rezar mi texto, que es un texto en el que yo soy el único que nos da aquí, que está en la mesa que nos da hoy. Vienes, y escucho, cuando ya la luna romina todo el cielo de mi vida, cuando soplanta el nudo a que el Señor no era más íntimo, los de mi sangre primaria, y el sentimiento se ha escondido dentro de la sombra, dentro de la bomba, de mi caída. Ahora, esto es lo que me ha demostrado en él, me transforma a ese tiempo en el que yo sentí el amor de los amores paternos en la tierra. Vamos, que la guerra civil y la la unidad de la guerra, desagradó la humildad, la libertad, la luna desgrada y la alegría. Se desagradó la abuela, como el híbrido más amoso, se desfile de todo el mundo, a la que agradece, de corazón, que hay que ir a su mano, a su encuentro mensual con la presencia de Jesús en la vida. Cuando llegue la hora de la batalla, que a su lado esté él, que le mire y a que tiene su mano, no le asusta de pensar en nada, mas quisiera llevarle con la presencia de Jesús. La eternidad no existe. Cuando sube amar a esta mujer, y cuando mira a quien le mira, sale que el infierno estuvo aquí, también es un paraíso. Al fin y al cabo, nadie le permitió entrar en este mundo que se anime rivalizar por siempre. Pero ha tenido a nuestro que concura, ella al final. Terminación única. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengo que decir que cuando llegué a los trólogos, en todo este año, me emocioné de las feras de ustedes. Y luego pensé, de lo que iba a saber que si nadie se puso a todo, Julio ha escrito el trólogo a la nena. Teresa lo ha escrito en la carta a la nena, donde vamos a empezar a hacer. Y hay otra parte, cuando leí que con ellos, mi héroe, el recuerdo de su abuelo, es que me emocioné muchísimo, porque los que ven entre los tres, lo han recorregado. Y, verdaderamente, estoy muy contenta, también, con el funcionador, con Juan Pablo, no lo ha habido así, porque, como son niños, son los niños, pues, yo pensé que quedaban más guardas más trato, porque así son más suficientes, y con algunas cosas, y, bueno, pues, verdaderamente, pues, pienso que en este libro, pues, va a tener un gran riquete de que soñan, y, bueno, pues, va a tener un gran riquete de que así los delitos. Así que, por el momento de la prensa, se puede abrir sus papas y hacer una mina entre otras, pero bueno, pues, va a tener un gran riquete de que, una parte de las miedos, pues, va a tener un gran riquete de que sea, Gracias.